Si hoy llegamos por primera vez aquí, hermoso, y vinimos a ver el Éxodo Jujenio, que nos encantó, hasta las lágrimas, ¿no es cierto? Porque es nuestra historia, esa grandeza que han hecho, ¿no? Una maravilla, la verdad. Es una proyección aquí en la Casa de Gobierno. Sí, en la Casa de Gobierno, muy bonita, sí. Uno sabe la historia, pero mejor vivirla así, de esa forma. ¿Ya conocían el circuito acá de la ciudad? ¿Consejó diferente lugar? No, 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 la primera vez. Este, venimos a conocer justamente, queremos conocer también para el norte, Humahuaca, Pumamarca, esa zona que me dijeron que es muy hermoso, así que bueno, vamos a tratar de disfrutar al máximo de todo. ¿Cuándo van a la quebrada? Y por ahí, por la mañana, o pasado mañana, estaremos yendo para allá, si Dios quiere, y vamos a recorrer un poco acá la ciudad, queremos conocer un poco la zona, y ver la zona que tiene hermoso, veo que hay muchas cosas lindas para recorrer. Hemos llegado el domingo a la tardecita, y ayer, después de desayunar, partimos hasta Humahuaca, paramos primero en Pumamarca, a ver el Cerro de los Siete Colores, la verdad, una maravilla de naturaleza que tenemos en este país, es fabulosa. Son cosas recomendables para, en un tiempo que uno pueda hacerlo, hacerlo. De ahí fuimos a Humahuaca, también una cosa increíble, ¿no? Todo el paisaje, la calidez de la gente, la atención. Almorzamos, estuvimos ahí en el monumento del indio, viendo artesanía, bueno, comprando algunas cosas, de paso. ¿Cómo vio de los precios, en gastronomía, hotelería? No, este, muy muy bueno el precio, la verdad que nos sorprendió, porque hemos, hasta ahora, lo que hemos consumido en gastronomía, unos precios baratos, yo digo que baratos.